Se acabó, me duele reconocer, nada de esto iba bien Tus amigas dicen, la cago, que no cumplí mi papel Que hombre perro nunca es fiel, mi amor Y no me diste el beneficio de la duda Colisionamos y te diste a la fuga Todavía te imagino desnuda, no gaita como suda Y me acordé de ti, otro feeling prendí Pensando en lo tuyo y que nunca me fui Te he puesto pa' extrañarte, ni cuatro meses ya dices que me olvidaste Y me acordé de ti, otro feeling prendí Pensando en lo tuyo y que nunca me fui Te he puesto pa' extrañarte, ni cuatro meses ya dices que me olvidaste Sadie, Sadie, ya te fuiste y me llegó con usted Cero llanto, pero si te extrañaré El día que me llame te contestaré Te juro que te chingo si te vuelvo a ver Extraño comerte toa, quitarte esa victoria que se me antojó Desesperado como el profesor Cuando en la casa de papel le quitaron a Lisboa Y no me diste el beneficio de la duda Colisionamos y te diste a la fuga Todavía te imagino desnuda, no gaita como suda Y me acordé de ti, otro feeling prendí Pensando en lo tuyo y que nunca me fui Te he puesto pa' extrañarte, ni cuatro meses ya dices que me olvidaste Y me acordé de ti, otro feeling prendí Pensando en lo tuyo y que nunca me fui Te he puesto pa' extrañarte, ni cuatro meses ya dices que me olvidaste Te quiero de vuelta pero sé que está difícil Te descuide cuando andábamos en crisis Nos separamos como Yandel de Wisin Y ahora tú tan valenciaga y yo me siento tan GZ Otro día que no te como con la retropuesta Que no vuelvas conmigo, vas ganando en las apuestas, no Ya debo bajarle a la 6-0-2 Todo estaba rico pero se acabó Me duele reconocer, nada de esto iba bien Tus amigas dicen la cajo Que no cumplí mi papel, que hombre perro nunca es fiel mi amor Y me acordé de ti, otro feeling prendí Pensando en lo tuyo y que nunca me fui Te he puesto pa' extrañarte, ni cuatro meses ya dices que me olvidaste Y me acordé de ti, otro feeling prendí Pensando en lo tuyo y que nunca me fui Te he puesto pa' extrañarte, ni cuatro meses ya dices que me olvidaste Say this, say this, Dica Music Yo Pirates Carbon Fiber Music From Miami No, 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 no